Anuncios incesantes en televisión, radio y medios sociales, por mensajes de texto a celulares y pilas de volantes políticos por correo han abrumado a los votantes. El bombardeo de publicidad política no es inusual en años de campaña electoral. Pero en el 2020 se han gastado sumas sin precedentes, más de mil millones de dólares, según el Center for Responsive Politics, una organización no partidaria sin fines de lucro. Y continúa con fervor en la recta final, especialmente en estados en disputa, como señala el analista Hernán Molina. Sobre todo la campaña de Biden, que tiene muchísimo dinero, va a tratar de conquistar esos votantes en los estados que son battleground, donde la diferencia entre Biden y Trump es pequeña, para tratar de alargarla y no tener sorpresas la noche de la elección. Con tan poco tiempo, hasta el día de las elecciones, se ha intensificado el bombardeo de propaganda política. ¿Crees que a estas alturas eso realmente influirá en la selección que van a hacer los votantes? Es una elección altamente definida. La cantidad de indecisos hace semanas atrás era entre el 8 y el 10 por ciento. Por la tensión que estamos viendo, la ansiedad que estamos viendo de muchos votantes, que deben quedar muchos menos indecisos. Y las campañas, obviamente, apuntan a cambiar la opinión. Mientras tanto, indecisos o no, los votantes siguen expuestos a un ataque auditivo y visual de campañas políticas de candidatos y numerosas propuestas. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.